No matábamos, y ahora dice que no me conoce No, 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 si me ha visto, se supone En el pasado fue, y sin acuerdo como lo hacíamos En la cama nos matábamos Osuna Osuna, man Osuna, man Fue conmigo Fue conmigo Fue conmigo Chris Chet Gordi Fue conmigo Fue conmigo Fue conmigo